Buenos días o buenas tardes según corresponda. Mi nombre es Juan Carreño, soy kinesiólogo del CEFAM de la Villa San Rafael. En este momento estamos ubicados afuera de nuestro CEFAM y lo que vamos a hablar hoy día es un poco de las complicaciones respecto del reposo prolongado o mantenernos en casa durante esta pandemia por COVID-19. Para nadie es un misterio que el sedentarismo genera diversas complicaciones en nuestro organismo, sobre todo en los pacientes de la tercera edad o adultos mayores, que por evolución propia tienen un deterioro más acelerado. Esto acompañado del reposo, de la falta de ejercicio, nos va a generar un deterioro acelerado y complicaciones que no esperábamos dentro de este periodo. Si bien el ejercicio nos genera muchos beneficios a nivel físico, como todos sabemos, digestivos, cardíacos y respiratorios, es muy importante también la parte psicosocial, ¿cierto? El ejercicio es un factor protector de enfermedades degenerativas como el Alzheimer, como la demencia senil, y aparte nos mantiene activos, nos hace sentir mejor, nuestras dolencias son menos por liberación de endorfinas, entonces existe un universo completo de ventajas respecto del ejercicio, así como también existen muchas y variadas complicaciones con el sedentarismo. Para eso, hoy yo les voy a presentar una pequeña pauta, muy simple, fácil de realizar con cosas que todos tenemos en casa, como por ejemplo una silla, un bastón o un palito de un escobillón. Lo primero que vamos a realizar, como todo ejercicio, primero vamos a oxigenar un poco nuestros pulmones. Les voy a pedir que pongan sus manos palmas arriba, tomamos aire profundo por la nariz, mientras el aire ingresa nuestras manos suben. Cuando llegué a mi máxima capacidad, voy a invertir mis manos con las palmas hacia abajo y boto el aire. Tomo aire, palmas hacia arriba, y boto el aire con las palmas hacia abajo presionando. Eso lo voy a realizar alrededor de unas 5 o 6 repeticiones de ventilación profunda. Comenzamos con elongación de ciertos grupos musculares o zonas de nuestro cuerpo, como lo es el cuello. Para mover el cuello no vamos a hacer lo típico, no vamos a mover nuestra cabeza en círculo como estamos acostumbrados a ver, ya que eso puede conllevar al riesgo de un pinzamiento o dolor cervical. Lo que vamos a hacer es simplemente mantener las posiciones que nuestro cuerpo ya realiza. Vamos a dejar la cabeza hacia abajo, con el peso de nuestra cabeza. Podemos ayudarnos de nuestras manos, traccionando un poquito. Luego voy a mirar hacia arriba o hacia el cielo de la habitación donde yo esté, dejando pesar la cabeza hacia atrás. Puedo contar hasta 10 o respirar tres veces de forma profunda. Inclino mi cabeza o llevo una oreja hacia mi hombro. Puedo sentir un crujido, un sonido, es totalmente normal. Con calma nuevamente vayan hacia el otro lado. Y luego realizamos giros. Miro lo que más yo pueda hacia el lado izquierdo y luego voy hacia el lado derecho. Lo puedo repetir dos o tres veces. Luego pasamos a los hombros, donde yo voy a tratar de hacer círculos hacia posterior, hacia atrás. Puedo ir moviendo mis brazos para describir este movimiento. Si no lo logro captar bien, puedo hacerlo con el brazo completo. Una vez que yo hice unos 10 círculos hacia atrás, voy a comenzar a hacer círculos hacia adelante. Recuerden que no es necesario mover el brazo de forma completa. Si lo puedo realizar solo con los hombros, lo realizo solo con mis hombros. Pasamos un poco más inferior hacia la zona pélvica o la cintura, donde yo voy a realizar movimientos con los pies separados al ancho de las patitas de la silla. Voy a inclinar mi cuerpo hacia un lado o me voy a ir de un lado al otro, unas cinco o seis veces. Luego voy a ir hacia posterior, adelante y voy a mezclar esos movimientos. Me explico. Voy hacia un lado, atrás, al otro lado, adelante. Entonces estoy haciendo círculos. Voy a realizar unos tres a cinco círculos hacia un lado y tres a cinco círculos hacia el otro lado, dependiendo de la tolerancia de cada uno. Pasamos un poco más abajo. Voy a separar mi pie de la línea media y voy a tratar de describir un círculo con la rodilla. Si me cuesta mucho entender esta instrucción, trato de dibujar un círculo con la punta del pie. También voy a hacer unos cinco círculos hacia atrás y luego unos cinco círculos hacia adelante. Obviamente también con el otro pie. Una vez terminado con esta fase, vamos a empezar a hacer un poquito más de ejercicio ya de fortalecimiento. Para eso tengo una silla yo atrás, que eso me va a permitir saber que tengo seguridad. Si mi cuerpo se cansa, si yo me canso, si pierdo el equilibrio, me voy a sentar atrás. También me sirve para medir mi ejercicio. Todos van a ser iguales porque apenas yo toque la silla, debo levantarme de nuevo. Me explico. Diez repeticiones. Me tomo del respaldo de la silla, separo los pies al ancho de las patitas de la silla y voy a flectar mis rodillas. Apenas yo toco la silla, me levanto. Uno. Y me levanto. Dos. Idealmente vamos a hacer unas diez repeticiones de esto. Si no pueden hacer las diez de corrido, realicen dos, descansan, luego dos más, hasta que enteren diez repeticiones. Una vez terminado con eso, vamos a trabajar con la punta de los pies o con nuestra pantorrilla. Nos vamos a parar en la punta de los pies. Diez veces. Siempre tomando apoyo en el respaldo de la silla para no perder el equilibrio. Y voy a realizar diez elevaciones. Voy a levantar mis talones desde el suelo, mantengo y bajo. Diez veces. Vamos a hacer ejercicio ahora con el tren superior. Para eso tenemos un bastón. El bastón que yo voy a utilizar, lo voy a tomar al ancho de mi cadera, en este costado. Lo voy a subir hacia el pecho. Lo voy a elevar. Y repito. Pecho. Cadera. Cadera. Pecho. Arriba. Pecho. Cadera. Diez repeticiones. Vamos a aumentar la complejidad y haciendo un ejercicio más global. Pecho. Arriba. Giro. Vuelvo a la posición normal. Pecho. Abajo. Y repito al otro lado. Arriba. Giro. Abajo. Diez veces. ¿Qué más podemos realizar con este bastón? Vamos a realizar ejercicios para nuestros brazos. De forma muy simple. Tomo el bastón hacia la frente y voy a doblar un codo empujando un brazo. De esta forma. Y luego voy al otro lado. Voy a hacer movimiento con mis brazos, con mi cintura escapular. Y si quiero aumentar la complejidad, cuando estoy acá, realizo un giro. Uno. Dos. Aprovechando también de mover nuestras estructuras pélvicas. Muy bien. Siempre buscamos la complejidad o buscamos el ejercicio más global. Este es el que vamos a realizar ahora. Es el más simple y con el que vamos a terminar. Se van a apoyar. En este caso, la silla tiene un respaldo bastante bajo. Ustedes en sus casas tienen sillas que generalmente son más altas. Van a apoyarse sobre el respaldo de la silla. Van a llevar una palma hacia arriba, mirando la palma de su mano. Y van a volver. Palma abajo. Palma arriba. Palma hacia abajo. Palma hacia arriba. Una vez que yo realice 10 de estos movimientos, voy a hacer exactamente lo mismo, pero con mi pierna. Me afirmo del respaldo. Separo la pierna y voy a cargar el peso de mi cuerpo sobre esta rodilla. Vuelvo. Salgo de la línea media. Cargo el peso sobre la rodilla. 10 repeticiones. Y aquí es donde nos vamos a poner un poquito más complicados. Vamos a hacer ambos ejercicios juntos. Voy a llevar la palma de la mano. Mirando la palma de mi mano. Voy a separar la pierna. Y voy a cargar el peso sobre mi rodilla. Tal cual como si yo estuviera recibiendo un peso, una bandeja. Algo que me están estregando de muy lejos. Lo recibo y vuelvo a la línea media. Es muy importante que los ojos estén conectados donde va la mano. Y volvemos. Vamos a realizar este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque son ejercicios globales. Nos entregan todos los beneficios del ejercicio y estimulan nuestro equilibrio. Algo muy importante para evitar las caídas. Muy bien. Una vez terminada esta serie. Ustedes la pueden realizar tres veces por semana si así gustan. No les va a tomar mucho tiempo. Es tal cual como la hicimos acá. No más de 10 repeticiones. Traten de ser constantes. Hidrátense bien. Si quieren agregar más complejidad. Opcionalmente en sus manos podrían usar tal vez una botella de medio litro con agua. Para agregar un poco de peso a los movimientos. ¿Ya? Espero que les haya servido. Nos vemos pronto y que estén muy bien en sus casas.